AOEA es una página de compra y venta de objetos de Rock and Lead. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gold, cualquier cosa. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código ROSDRI. Tenéis el link en la descripción y a tope con AOEA que está apoyando nuestro proyecto. En el replay que analizaremos hoy, tenemos a Garajase, un lameruzo, campeón 2, con muchas ilusiones, pero con poca habilidad para combinar colores y crear coches. ¿Cuántos errores cometerá nuestro querido lameruzo? Antes de empezar, me gustaría dedicar unos pequeños momentos a hablar, más bien a reflexionar en la creación de coches. Garajase tiene pinta de que quería crear probablemente el coche más vistoso de toda Europa. Y lo ha conseguido, desde luego. O sea, entre el blanco, el amarillo, las ruedas de oro y ya veremos el turbo, Garajase se ha llevado el premio a la hortera de la semana. Un aplauso por Garajase. ¿Cuánto tiempo va a tardar Garajase en cometer un fallo? Esta vez voy a apostar yo. Yo creo que va a tardar 0,2 unidades de segundo. Vamos allá. Adelante, Garajase. ¿Y ese turbo, Garajase? ¿Qué llevas de turbo? El magma de todo el mundo. Eres un volcán. De veras que no te hace daño en los ojos. Dios santo. Dios de mi vida. Para menos el saco lo has hecho bien. ¡Mal! Mal, 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 mal. Garajase se ha olvidado de hacer flicks laterales. Garajase va haciendo flicks para adelante, flicks para adelante, flicks para adelante. Para adelante, mira. Flicks. Para adelante. Aquí, en vez de girar y demás, en vez de hacer un flicks para adelante y luego girar, es mucho mejor hacer un flicks de 45 grados. En un movimiento. Están haciendo dos cosas. Consejos de rostro. Campeón 2, ¿eh? Te lanzas a volar como quien se lanza a por una chica en una biblioteca, ¿no? Esto es, venga, es gratis, ¿no? Que me da calabazas, ¿qué más da? ¡Allá voy! Bueno, hermano, no me tengas el gatillo rápido de lanzarte a la mínima. Que eres el último. Eres el último de tu especie. No te puedes lanzar así. Que, de hecho, no le das a la bola. Tu equipo está sufriendo. ¿Cuál es tu plan? A ver, me ha gustado que intentaran matarle. ¿Qué es esto? Espera, espera, espera. Que tienes un compañero en el culo. ¡Dialo! ¡Dialo! Ahí tienes que salir para adelante, amigo. No podéis estar dos en portería. No podés. Campea mucho a la portería. Madre mía, tu compañero. ¡Ay, Dios mío! Se me había olvidado lo que era tres contra tres solo. Eres campeón 2. Amigo, tienes que volar con precisión. Este intento de pre-jump sin haber estado con el coche bien controlado. A mí, personalmente, me decepciona. A ver si mejora. El partido sigue 0-0. Pero, madre. Vamos a ver. Garhase tiene el problema de florislada. En el momento en el que puede, vuela. Aquí se lanza como un loco. Necesita volar. Es un pajarillo atrapado en el cuerpo de un coche. Y aquí, pues un salto para llegar a la bola porque patata, ¿no? Vamos a ver, Garhase. Ir por el suelo está bien, ¿vale? O sea, no te preocupes. La arena no quema. Es por la noche. Intenta no volar a la mínima. Gracias. Ahí para adelante. Venga, 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 venga. Bueno. Bueno. Ok. Mata a alguno. Bien. 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 Garhase. Gracias. Bien hecho. Fíjate. Has generado un hueco. Vale. Vale. No está mal. No está mal. Flix de 45 grados. No hacen daño y son positivos. Inténtalos. Inténtalo en casa. Cuidado, a ver qué haces. Vale. Tope. Madre mía. Cristiano Rondaldo es probablemente el peor jugador de Europa. Me está poniendo muy nervioso. No será tu amigo, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer ahí? Pelear con Cristiano Rondaldo, ¿no? Los huecos, los espacios. Vale. Ok. ¿Ve a eso? Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Bien. Bien, Garhase. A esto es a lo que me refiero cuando os digo que poneros un turbo poco vistoso es importante. Veámoslo a cámara lenta. Pues veo bastante bien dónde está la bola, la verdad. La verdad es que veo muy bien mi posición y la de la bola. Yo creo que así, con todo el turbo en mi cara, estoy seguro de que voy a poder disparar a la bola. Parece que lo que yo digo es, no, el diseño y tal. Los turbos son importantes. Poned el coche todo lo vistoso que queráis, pero el turbo es importante. Ahora, jamba. Estoy partiendo Garhase, cabrón. Es que, en fin. No hay duda que de lava. Ya tenemos título. A ver, vais ganando. Hay que aguantar la posición, ¿eh? Vale, bien. Me gusta cómo busca las esquinas. Vale, espérala ahí. Adelante. Nice. Coaturbo. Y mata ese. No, 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 no. Rotación overextending. Mata ese. Mata ese. A ese, al de ahí. A Barcelona X 22. Hay que matarlo. Hay que hacer pupa. Hay que aprender a morar. Eres campeón. El inicio del vuelo es importante que salga bien. Si no sales del vuelo bien, tu coche va a hacer en el aire. Lo que queremos es que tu coche vuele recto y eniesto hacia el cielo. Pero si tu salida del vuelo es... Eso hay que practicarlo, tío. Compis, ¿no? Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Tu coche ilumina más que el sol. Tu coche me ilumina por las noches. Compañeros van un poco tijeretas, pero bueno, está bien. ¿Somos error? ¿Qué ha pasado aquí? A ver, el error grave es de tus compis. Evidentemente, han hecho un double commit y eso no se puede hacer nunca. Pero, tu vuelo ha sido deficiente. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no has podido volar rápido y bien y efectivamente. Leñe, que has tenido ya varios fallos graves. Aprende a hacer el doble salto rápido y a volarme. Y ni un vuelo bueno, ni un flick lateral. ¡Ay, Dios! Vale. Tienes uno detrás. Vale, bien. Ok. He hecho el da el comida ahí, eh. Coge el turbo de medio. Vale, bien, bien. Estás controlando. Me gustas como tercer jugador. Lo haces bastante bien. Pero el tercer jugador tiene que tener el vuelo más sólido de todos. Entonces, por eso, te repito lo de los vuelos una y otra vez. Pero jugando de tercer jugador. ¡Bien! ¡Bien! Lo haces bien, tío. Alhase, me estás gustando. Tienes dos fallos muy claros. Pero el resto lo estás haciendo muy bien. Tú estás para subir al Champions 3. A la que aprendas a volar, para esa. Marca un gol de Master Flick este tío, hombre. Por favor. El Freestyler este te va a ser mejor que tú. He estado en Champions 3, pero no duro mucho. Será porque... Vale, vamos a hablar de tu saque. Antes te ha ido bien. Ahora no. ¿Por qué? Tu saque es una mierda. Perdón, pero lo es, ¿vale? Vamos a ver. El flick lo haces muy tarde. Muy tarde. Y lo haces vertical en vez de 45 grados. Cuando estás en la esquina, tu flick tiene que ser de 45 grados. ¿Por qué? Porque ese flick tarda menos en hacerse. Y el objetivo es que cuando tú vayas a darle a la bola, tus ruedas estén contra el suelo. Si las ruedas no están contra el suelo, le das a la bola con el morro flojito. Y cualquier jugador que tenga las ruedas en el suelo va a ganar el 50-50. Este señor ha traccionado mejor y viene de saltar del suelo. Y se va a llevar el 50 porque tiene el coche más sólido. Mientras que tu coche es prácticamente una bulti farra. Pura física. Queda un minuto. A ver cómo la lías. Venga, venga. Vuela, vuela, vuela. Es que tardas mucho. Venga, venga, venga. Más velocidad. Móvete. Móvete. No, no, no. Mal, 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 mal. Esto no es muy evidente. Pero, ¿qué podría haber hecho aquí nuestro querido Garhase? Garhase tiene la mitad de turbo. Los otros cinco jugadores están en la esquina rival. Si Garhase va a intentar coger el turbo de medio y no lo encuentra. Si Garhase ahora coge y se gira pillando tres pads. Ya se quedaría con un 80-90% de turbo. Y podría estar apoyando la jugada de sus compañeros. Es lo mismo un 80-90% de turbo que un 100%. Al menos en ataque. Por lo tanto, bajar abajo del todo es una jugada de pérdida de tiempo. Si aquí hubiera girado a la izquierda y hubiera pillado el turbo de la izquierda y otros dos. Habría llegado antes y habría apoyado. Pero no, se va para allá de vacaciones. Con la familia, los amigos. Bajar abajo y subir arriba. Sí, eso en Malaga se dice. A ver, marcas esta. Buen tiro. Buena. Bien, bien. Me ha gustado el tiro, eh. No era fácil. ¿Por qué la cuestión de gol con tu juego? Pues muchas gracias, Tifasín. Yo te lo agradezco, hermano. Pues soy camo a entrenar. Bien hecho. Ya se te sabe la teoría. Ahora hay que aplicar la práctica. A ver. ¿Qué es lo que haces como jugador número uno? Esa cogida de turbo, bueno. En fin. La dejaremos. A ver. Suba gol. Nice. Suba aquí. Terminará, ¿no? Esa es. Bueno, Garhase. A ver. Podría haber sido peor, en realidad, eh. ¿Lo ha hecho muy mal o no lo ha hecho muy mal? No lo ha hecho tan mal. Conclusión. Garhase ha hecho todo bastante bien. Pero el tema de los vuelos lo tiene que practicar mucho. Y además, cuando uno está en Champion, el volar es algo clave, ¿no? Yo no sé cómo ha llegado a Champion 2. Volando tan lentito el compañero. Supongo que porque se posiciona bien. Y de tercero juega bastante razonable. Tiene buenas ideas. Garhase, a volar desde ya. Te quiero todos los días. Volando 10 horas al menos al día. Y por favor, cámbiate ese turbo por lo que más quieras. Por lo demás, bastante bien, Garhase. Tienes mi aprobación. ¡Suscríbete al canal!